Saludos amigos, estamos en el puente de aquí de Arroyo Grande, el puente peatonal, que había ya desde mucho antes de inicio, lo habíamos reportado, nos habían dicho que lo iban a reparar, pero miren como está en estos momentos, el puente peatonal, las personas, pues dicen que tienen miedo de cruzar por aquí, porque hay que repararlo, el puente peatonal. Estuvimos hablando con el alcalde de Ingeniero Alberto Alonso y nos dijo que inmediatamente terminara la verja del ayuntamiento, pues iban a trabajar aquí, así que se hace de urgencia, miren como aquí está, se hace de urgencia venir a reparar este puente peatonal aquí en Arroyo Grande. Está muy pero muy peligroso el mismo, miren como se mueve, está todo roto por ahí, ya están en muy malas condiciones y se espera que se venga a reparar lo más pronto posible.